Hola chicos, pues aquí una vez más, aquí ya después de mucho tiempo que no había subido videos aquí de los animales y pues hoy les vengo a grabar aquí como es que tienen en este pedacito de este aviario a las ninfas sueltas y algunas otras aves también, solamente no tienen sueltos a lo que son los agapornis porque ustedes saben que los agapornis son muy, muy malvados, son muy, como muy peleadores entonces por eso no están sueltos, pero aquí les voy a hacer un recorrido de estas caulitas donde tienen todos sus animalitos y pues hay bastantes variedades, algunas sueltas, otras no están adentro de las caulitas porque ellas quieren pero pues espero que les guste y aquí les voy a mostrar algunas de las aves que andan sueltas para empezar tenemos aquí una ninfa, esta ninfa es una hembra, está súper, súper bonita, acaba de volar ahí esas dos son hembras, son unas ninfas que son hembras, las dos entonces pues aquí andan sueltas, muy bonitas, aquí como pueden ver pues aquí se ve todo donde yo vivo y así todo el paisaje, esta era una terraza pero decidimos que aquí se iba a hacer el aviario bueno una parte del aviario porque quizá una parte de las aves, las aves que están aquí arriba pues son una de las partes de las que tenemos, en la parte de abajo del patio tenemos otras que son los canarios y son los pericos y pues bueno aquí les voy a mostrar aquí como es que andan volando en libertad total en este cuarto que si está grandecito, si está grande ahí disculpen el desenfoque, esta es una ninfa veanla ya voló, acá está otra aquí hay unos fincher, recuerden que cuando ustedes si van a tener fincher, si van a querer tener este tipo de avesitas pues solamente les quiero recordar que son un poco cochinas que son un poco que tienes que estarle haciendo muy a diario a este tipo de aves porque ellas si hacen mucho sus necesidades, mucha caquita y todo eso entonces manchan todo a pesar de que aquí les limpian a diario, en serio, a diario le limpian pero estas aves pues son así como un poco cochinitas pero la verdad pues están muy bonitas si quieres tener así como un tipo de canario o así, te lo súper recomiendo porque pues este, son tipo canarios pero en pequeño se llaman fincher o diamante bandarín como ustedes quieran decir también tenemos dos, este, si ya solamente, no, quedan tres que son, bueno queda una isabelita que está de aquel lado esa que voló ahí y quedan tres chirinos esos tres que están ahí son dos hembras y un machito el otro machito ya pues se murió, no sé por qué si los cuidan muy bien entonces pues ahí quedó, quedaron solamente esos tres quedaron varios finches hembras y machos tienen sus casitas así como que muy adornadas para que se vea bonita la jaula recuerden siempre tenerle su agua limpia aquí como pueden ver los bebederos estos tienen varios bebederos esos pajaritos tampoco los sueltan porque como les digo son muy cagadas o sea como que cagan mucho entonces pues estaría el aviario o esta parte del aviario estaría súper cochino entonces pues si está canijo estar limpiándoles todos los días y más si los sueltas en un espacio grande te van a cagar por todos lados entonces pues ahí están estos acá en esta otra voladera que esta es una voladera pues está súper súper grande aquí les pusieron estos dos nidos recuerden miren también aquí tienen el agua tienen su comida tienen la bañera esa bañita que está aquí donde se baña ahí están dos ninfas que son los machos esos machos se meten aquí hay dos gorriones y hay a ver déjenme ver si se dejan hay dos canarios este que es un macho y esa la canaria que está ahí es una hembra y la palomita diamante mandarín no hay perdón diamante si es una palomita diamante no es diamante mandarín no sé en qué estaba pensando pero pues bueno y acá están las dos nifas también de igual manera les pusieron nidos así muy bonitos las casitas acá abajo tienen estos dos que pues ya los tienen todos mordidos todos picoteados ya saben que cuando usan como que la maderita les gusta mucho morderlas y pues bueno estos son los otros aves que están en esta voladera esta voladera está abierta aquí esta voladera está abierta es como para que ellos se salgan si quieren salirse pues que se salgan y todo que estén libres como les digo solamente a los que están este encerrados son a los que les voy a mostrar aquí a continuación son los agapornis los agapornis son unas aves súper bonitas pero la verdad son muy muy territoriales muy peleadores muy así como que no les gusta estar con otras aves que no sean de su misma especie aquí hay aves de los dos hay personata perdón hay fish y hay este rosicoli como pueden ver ustedes ahí ahí están todos si ahí están todos ese el agapornis el mango con chile bueno el amarillito con la cabeza roja ese era súper súper peleador peleaba con todos cuando recién lo trajimos peleaba con todos ese si tiene su como si se tiene su anilla si tiene su registro porque si lo compramos en una tienda pues de prestigio entonces pues ahí están esos están súper súper bonitos ahorita están allá porque estoy yo aquí este pues tomándoles el videíto para mostrárselos a ustedes y también recuerden chicas que si ustedes van a tener agapornis estos estas bellas aves tan hermosas y bonitas pues también hay que procurar chicas tenerles juguetitos porque a ellos les gusta mucho jugar así como que con las tablitas les gusta mucho andar picando picoteando todo entonces hay que tenerles este juguetitos miren aquí todos los juguetes que les pusieron déjenme hago para acá todos los juguetes que les pusieron sus niditos ahí duermen ellos sus casitas no los tienen para reproducción los tienen así como más bien para pues para como mascotas no no como para reproducción también sus bebederos les ponen varios bebederos allá también está otro sus comederos varios comederos como son varios pues este les gusta tenerles así bastante comida para que no les vaya pues a faltar en un determinado tiempo y no nos demos cuenta y pues que les quede pues su comidita ahorita en estos momentos está súper súper cayendo una tormenta no sé si lo alcanzan a ver vean súper 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 tormenta y este pues no hombre está así la cayendo un diluvio aquí donde vivo vean las ventanas como se ve toda 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 llena aquí le pusieron le pusieron ventanales para tener más luz al aviario y pues que ellos este se sientan cómodos aquí en este en su espacio vean como lo que les digo de los fincher vean ayer les acaban de lavar y ahorita esto como es muy fácil de lavar pues se saca la charola así son voladeras muy prácticas pero de todos modos así aunque les limpian a diario ellos como les digo son muy sucios acá está la otra limpita y también chicos también les quería decir que si quieren ver o quieren escuchar algo de las chinchillas no sé si las han escuchado mencionar o si ya las conocen pero si así es déjenme en los comentarios aquí yo les estaré compartiendo tengo mi chinchilla me compré una y les estaré compartiendo todo acerca de ellas algunos tips antes de comprarlas o pues si algunos tips sobre ellas y pues ya me voy a despedir chicos y chicas aquí a este pues ay disculpen el desenfoque ya me voy a despedir porque pues ya ya me voy a despedir espero les guste la calidad de este video ya tenemos nueva camarita aquí con este nuevo celular y pues voy a estar subiendo ahora sí más a diario ya me voy a poner al día con este canal también quiero traerles más cosas a compartirles a compartirles mis aves mi mi chinchilla como les digo y pues bueno este nos estaremos viendo en otro video dale un like si te gustó lo que es este video si te gustó esta voladera este aviario que es todo esto si te gustó como tenemos el aviario aquí en la parte en esta parte pues dale un like a este video coméntalo suscríbete compártelo para que más gente llegue a este canal llevamos creo que como los 6-7 mil no me acuerdo cuántos llevamos más o menos hace mucho que no veo el canal pero pues los que seamos pocos pero aquí estamos ¿verdad? y pues bueno ya me despido ahora sí porque ya se está haciendo el video muy largo no les quiero aburrir con tanto lío y tanto show entonces pues nos vemos hasta el próximo video esperando que les haya gustado este canal este humilde canal estas aves y pues poco a poco les estaré mostrando cómo es que tener los periquitos los canarios ya que los periquitos los podemos reproducir en cualquier temporada o época del año eso no hay problema no necesitamos mucho para sacar reproducción de periquitos y les estaré diciendo que es lo básico para tener una pareja de periquitos australianos o cotorritas como les dicen en otros estados o en otros países perdón y pues por el momento casi casi ya es todo recuerda seguirme ay es que no me acuerdo muy bien creo que en instagram te voy a poner el instagram aquí en la parte de debajo de este video sígueme por allá y voy a estar colocando algunas fotos ya se me estaba olvidando invitarlos por de aquel lado vamos a estoy empezando con esa página espero que se unan espero que me sigan por de aquel lado y podamos estar más en contacto comentarles o aclararles sus dudas acerca de pues canaricultura o acerca de cualquier tipo de ave que yo les pueda ayudar y si no pues investigamos ahora se despide su amigo Jesús del aviario Martínez y nos vemos hasta otro próximo video chao chau 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 chau